Estamos en la Bahía de Santa Marta Vinimos a ver el cometa que hoy va a estar en su punto más brillante Uy, no sé si lo alcancé a grabar esto Bárbaro Está brisando y está relampagueando Y nos cogió un nubado para poder ver el cometa Allá está la zona portuaria 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 Allá está la zona portuaria